buenas tardes amigos galleros amigos amantes de la pluma yo tenía un vídeo que hacerles de cómo amarrar un gallo con una pitufina especial una doble yunque vamos a hacer el vídeo como cómo se puede amarrar más fácil este tipo de botanas y este lo que vamos a empezar a hacer es parchar el gallo ponerle el tape o parche como ustedes lo conocen vamos a empezar en la patita izquierda antes que nada tenemos el tape las tijeras cortamos un pedacito de parche de tal forma que va en la parte de atrás del espolón se puede acercar para que cheque aquí gracias vamos poniendo un parche citó después vamos a hacer el otro corte aquí con nuestra nuestra ayudanta se le mueve un poquito el gallo tiene que agarrarnos bien porque hay que tener mucha precaución hacemos una pequeña mezquita aquí en el en el tape y ponemos la parte de atrás aquí eso es para que asentar la la botana y de tal forma de que no le lastime el gallo y vamos checando hay muchos que ocupan doble tape yo ocupo lo regular ocupo uno depende el grueso del tape cortamos otro otro este otro pechito de tape y formamos lo que es el espolón de tal forma que hay que ir checando la botana que vaya quedando fija como el espolón este espollito y el espolón está delgadito vamos a cortar otro pedacito para que quede un poquito apretado y no así no se mueva él la botana sale aquí lo ponemos el otro pedacito y lo fijamos entonces me dimos presentamos la botana ahí quedó queda bien asentada en la parte de atrás en la parte de delante queda bien asentadita para este tipo de botana como es es una botana ventajosa y ya está apuntada utilizamos una navaja que es es navaja recta este un poquito el animalito un poquito inquieto bueno vamos a volver a poner porque se nos cayó salen ahorita empezamos a lo que es el amarre de la botana aquí la agarro de esta parte entonces yo me hago cargo de esa parte que sí empezamos yo por lo largo de tres vueltas aquí en la parte de atrás y doy tres vueltas en la parte de aquí para fijar lo que es la botana después aquí le doy dos en esta mezquita le doy dos en esta para fijar bien bien la botanita y en esta dejamos un una pequeña abertura para poner lo que es la pata de la navaja y empezamos a forrarla como ya está apuntada ya nomás la centramos se centra nada más la navaja y empezamos de atrás a forrarla a cubrir las patitas de la navaja aquí como tiene puntita el espolón lo vamos a brincar un poquito vale tratar de cubrir bien las patitas llegamos a esta área dentro de las patitas agarramos la parte de abajo con mucho cuidado porque la navaja está muy afilada hacemos un pequeño columpio que nosotros conocemos como columpio bueno su servidor lo conoce como columpio y volvemos a regresar enfrente y hacemos unos candados un candadito de tal forma que la navaja quede bien segura de aquí hacemos unas crucecitas unos candaditos de tal forma es que estos candaditos se hacen de tal forma de que la navaja cuando esté en combate el animalito no se suelte no se suelte no se chispe la navaja después seguimos regresamos y empezamos a forrar lo que es lo que es lo que es la este la navajita la patita de la navaja ya estando aquí en esta área aquí está la ventaja de este tipo de botana es un apriete extra aquí tal forma de que cuando se para que no se lia el gallo y yo hago una vueltecita aquí así fíjense como queda el amarre queda bien hechecito queda la navaja ahora rectificamos el apunte como la navaja ya está apuntada fíjense a donde apunta la navaja ahí están bien apuntadito al codo de este lado tantito para que vea el ángulo de la navaja es ventajosa y así queda después procedemos a lo que es poner la fundita de la navaja y como y como yo soy el que hace las funditas y hace las las botanitas tiene que salir con comercial ¿verdad? botanas y afilados el pitufo y aquí ya no más le giramos las tres vueltecitas y ponemos y así es amigos como queda la patita de este del gallo no queda ligada queda bien centrada la navaja y así es como se queda la botanita esta es una botanita una pitufina especial que para mi para mis compromisos que he tenido gracias a Dios si me ha resultado si me ha salido muy buena esa es amigos como como queda la la navajita así se queda así se mira de los dos lados queda parejita y queda bien fija ahí queda bien fija y no está ligado el gallo esa es la ventaja de tener una botanita una pitufina especial doble yungue sale amigos nos vemos hasta luego saludos cordiales a todos hasta la próxima gracias